Deus in atiutorium meum intender, nomine, patateu andum mefesina, gloria, patria et filio, et spiritui santo. Liturgia de las horas, completas, oración de la noche, domingo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Amén. 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 Payamos. Amén. La virtud es tu emite dominus ex iu Dominare in medio inimicorum tuorum De con principio minie virtud es tu emite dominus ex iu Exútero ante Luciferos Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Cuando llegó el instante de tu muerte Inclinaste la frente hacia la tierra Como todos los mortales Mas no eras tú el hombre derribado Sino el Hijo que muerto nos contempla Cuando me llegue el tránsito esperado Y siga sin retorno por mi senda Como todos los mortales El sueño de tu rostro será lumbre Y tu gloria, mi gloria venidera El silencio sagrado de la noche Tu paz y tu venida nos recuerda Cristo, luz de los mortales Acepta nuestro sueño necesario Como secreto amor que a ti se llega Amén Salmo 90 A la sombra del Omnipotente Antífona Al amparo del Altísimo No temo el espanto nocturno Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al cazar mío Dios mío Confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Nada más mirar con tus ojos Verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré ver mi salvación Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al amparo del Altísimo No temo el espanto nocturno Lectura breve Apocalipsis 22 Del 4 al 5 Verán al Señor cara a cara Y llevarán su nombre en la frente Ya no habrá más noche Ni necesitarán luz de lámpara O del sol Porque el Señor Dios Irradiará luz sobre ellos Y reinarán por los siglos de los siglos Responsorio breve A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal Nos librarás Encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Antífona Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Humildemente te pedimos Señor Que después de haber celebrado En este día Los misterios de la resurrección De tu Hijo Sin temor alguno Descansemos en tu paz Y mañana nos levantemos alegres Para cantar nuevamente Tus alabanzas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una muerte santa Amén Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos Una buena noche En la presencia del Señor Felices sueños Peccator Videvite Tiras Adiós Adiós